¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ven en el título, hoy nos estamos yendo a Brasil. Un nuevo episodio con la sele de viaje yéndose a Brasil, que te digo que ya empecé mal. Empecé mal, empecé mal, porque me acabo de enterar que solamente es hasta 10 kilos. Y 10 kilos pesa esto solo, pero miren la valiga que tengo. O sea, acá adentro parece que llevo 5 cuerpos. Esto debe pesar, no sé, 20 kilos mínimo. Pero bueno, ya empezamos excelente. Nos vamos a Brasil. Creo que nos vamos como a una isla o algo así. Fíjate que ya hay. Yo ya me la veo venir. Yo ya me la veo venir a no tener wifi. No, no, no. Vamos a decir eso, porque lo vamos a traer. Vamos a ver que va a haber wifi, que va a haber comida rica, que va a... Chicos, se me está muriendo la planta. Tres hojas le quedan. Se le cayeron todas. No puedo ni cuidar una planta. Que va a haber, chicos, lindo. Ah, no, no, eso no. Eso no. Así que bueno, gente, vamos a empezar con esta aventura. Con las... El viaje es... No, el vuelo es como a las 7. Pero nos vamos a ir ahora. Como para llegar. Hacer la cola en larga esa. Con toda la gente, con todo el calor. Yo no sé ustedes, pero yo soy team invierno. Me encanta el verano, lo disfruto porque pileta, playa, alcohol, bla. Pero dame el invierno. Dame la mantita con la película, con no sé qué. A ver si les quiero que comenten. Hagan guerra en los comentarios. A ver de qué team son. ¿Son team invierno o son team invierno? Vamos a ver quién gana. Y si no se suscribieron, suscríbanse porque se vienen videos todos los días. Vamos a hacer un montón de cosas. Así que bueno, vamos a ver las aventuras con la Cele. No. Ya. Lo. Con. No sé. Ustedes pueden creer que nos hicieron poner el vermijo. Bueno. Ya nos sentamos. Ahora se viene todo el asiento 8M Ya son las 18M Sale 7 y 5 O sea, 19.5 Llega 23.30 Así que voy a guardar todo esto Muchas gracias a todos, a todos Vos decide, ¿qué crees? ¿Qué está pensando ese hombre? ¿Con qué canción estará escuchando? Video llamando a la mujer Hola amor, ¿cómo estás? Yo acá Miren, tenemos USB Mi cargador no anda ¿Sabes para qué hay que atarse Cinturón de seguridad en los aviones? Para que si se cae, no se pierda el cuerpo Tenemos a un bebé A una nena al lado Que llora, son 4 horas Yo quería dormir Bueno, ya estamos llegando Un barato El otro Un barato El otro Uno Debes darás Que esto ¡Adiós! ¡Buenas vacaciones! ¡Llegamos! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo salimos allá? Brasil, decime qué se siente, tener en casa tu papá. Nos pegan un tirote. No puedo creerlo, miren esto. Nos venían a buscar y está viniendo de ahí. ¡Ay, qué emoción! Buenas noches. Vamos para el Cato Saba Business. ¿Cómo? El hotel Cato Saba Business. Sí. ¿Llovió? Un poquito. Un poquito. Normalmente es el horario de una churita pasajera. Es tropical. Es tropical. Pronto. Muchas gracias. Aproveiten para estar en la bahía y mañana el muro de São Paulo se va a gustar mucho. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, estamos llegando a la aviación. ¡Guau! Vamos a hacer cucharitas. A ver, guardiamos trapeza en tram. Ahí tuve un mueblecito. Cerramos. Una cama de 5 metros. El baño. A ver, el baño. ¡Ah! 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 Y acá tenemos gel. Listo. No ponzamos enchufes. Acabamos de pedir comida. Y me compré estas pistachas. ¿Qué es cierto? ¡Ay, qué rico! ¡Papitas! Y a ver cómo está esto. Está bueno. Está bueno. ¡Ay, joder! Ya no nos acostamos porque mañana nos estamos queriendo entrar a las 6 de la mañana. Ya son como las 3. O las 2. 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 Estamos queriendo entrar a las 6. Porque hoy vinimos desde Buenos Aires hasta Bahía, que me parece que se llama. Pasamos la noche acá. Pero mañana nos vamos a una isla. Nos vamos a una isla. Entonces, nos vamos a las 10. Pero ya tenemos que tener todo preparado. A las 10. Entonces, nos van a andar como a las 7. Vamos a ir a la pileta acá. Vamos a recorrer un poco el hotel. Así que ya les muestro todo. Y vamos a desayunar. Así que, bueno. Nos vemos con la Chele ahí toda dormida. Probablemente quejándose porque no se quiere andar temprano. Porque va a tener suave el niño. Así que, bueno. Nos vemos en un ratito. Si no se suscribieron, suscríbanse. ¡Buenos días! Nos acabamos de levantar. Estamos yendo a desayunar algo. Ya en un ratito nos vamos. Porque ya se van las... Tenemos dos horas para ir a la pileta. Y para ir a la pileta. Para ir a la pileta de desayunar. Así que, bueno. Ahora les voy a mostrar cómo es el desayuno. Y qué cosas hay. Todo eso. Para que vean, hay un montón de cosas. Hay cereales, chocolate, leche, en polvo, pan. Muchos tipos de pan. Hay un montón de fritas. Hay una torta. Yo sé que son las 8 de la mañana. Pero la pinta que tiene esta torta. Ya no sé. Yo creo que un pedazo me voy a comer. Dame, dame la razón. Hay que disfrutar. Y me falta el cuchillo. Porque ahora les voy a mostrar lo que voy a medelar. Desayunar. Yo. Yo me acabo de hacer una ensaladita de banana con kiwi. Cereales que son un montón. A ver, lo veo. Y más cereales. Qué capaz de hacer si se los tiran un poco al yogurt. ¿Entendés? Vamos a proceder a mezclar. Bueno. Acabamos de llegar a la pileta. Miren esto. Es hermosísimo todo. Y nos acaban de llamar que nos tuvimos que ir. Así que, bueno. Pero que les quería mostrar ahí. Todo es gigante. Hay un montón de juegos. Hay como una barra y un vodka. Así que me voy a tomar una. A las 9 de la mañana. Así que nada. Me puso. El vehículo te está esperando en la recepción. Ahora vamos a ir haciendo bolas. Decirle que ya vamos. Vamos a un poco. Para que me está retando. Me dijo. El vehículo te está esperando en la recepción. Van 15 minutos de retraso. Bueno. Vieron un poco el desayuno de la pileta. Les mostré todo. Así que voy a ser un poco mala. Perdón. Pero ahora nos vamos a ir a una isla. Una isla. Vieron que todos los amigos decimos isla. Pero con color. Como una isla. Perdón. Como que no nombramos bien la S. O sea, como una isla. Ay, bueno. No sé cuál. Y voy a hacer como otro video aparte. Así que bueno. Espero que este les haya gustado. Ya les gusté todo el desayuno. De todo el viaje. De todo el proceso. Lo que comimos. Lo que no comimos. Y no sé qué. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado. Y les quiero mandar un beso muy grande. Gracias por estar arrancándome. Que esperen el próximo video. Si no vieron todos los atinores. Que vayan a verlo. Porque la rompen mal. Estuve en Pinamar. Así que ahí hay unos vlogs. Para que vean. Y para que me sigan. En todas mis redes sociales. Que ha ido subiendo cosas. Les voy rompiendo un poco las pelotas. Pero bueno gente. Los amo. Gracias por banquearme. Gracias por seguirme. Acuérdense de suscribirse. Likear. Comentar. Hagan un poco de quilombo. Síganme en todas mis redes sociales. Que se les voy a dejar acá. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye.